Solamente el sector público tiene lista independiente. Cuando vos decís nuestro sindicato está comprado, ¿a quién te referís? ¿Podés dar nombres? Sanidad, no. No, lo que sabemos es que nosotros hemos llamado al sindicato a quejarnos de algún maltrato y a los dos minutos nos llaman de recursos humanos, que por qué llamamos sindicato. Claro, como tirarte un pedo en la cara, claro. Es una falta de respeto. Totalmente. Así que ya ni siquiera llamamos al sindicato, vemos cómo arreglamos nosotros, hacemos reuniones. O sea que está intervenido por intereses macristas. ¿Qué te parece? Sí, obviamente, largamente. Igual esto funciona bastante. Pero abarca, sí, por eso mismo te digo, pero aparte abarca el sector enfermeras, abarca... Todo, menos el sector médico, el sector profesional está... No, el sector médico no se va a prender nunca la puta vida porque donde no le quieras dejar pelear una paritaria... Aparte no tiene el sindicato. No tiene, es como la policía. Exacto, no existe. Claro, sí, sí, sí. Si se enojan y quieren parar, paren, pero les van a echar a la mierda. Definitivamente es una cagada. Es un país de chiste, es un país de ficción, boludo. Lo que es triste es que donde interviene el sindicato se funden las empresas, como Vital. ¿Dónde ves Vital vos ahora? No, olvidate. Vital hace 5 años era un monstruo. ¿Te acordás cuando vendían servicios de salubridad? Vital vendía casa por casa. Sí. Yo laburé ahí. Bueno, y ahora Vital está fundido. Pero ¿sabés quién tiene la culpa? El sindicato. Porque había gente que pedía médico... No sé, me duré la pierna. Volvía a los 20 días, trabaja 3 horas, me duré de vuelta la pierna. Y así estuvo como 6 años. Pero millones, millones de gente. Vos no le metés 8 horas, le metés mucho más. Yo 24. ¿24 horas? 24 de corrido. ¿De corrido? De corrido. ¿Pero cómo es el tema? No es legal, pero es así. ¿Puedo combinar un cigarro a mí? Es así. O sea, no es legal el horario de 24 horas. No, no es legal. Pero... Es como los de seguridad privada. Pero a mí me conviene, porque yo trabajo 24 horas y después estoy 3 días en mi casa. Pero te lo pagan como extras o ni a gancho, no te lo pagan triple ni a gancho. No, yo meto 3 jornadas de una, pero... Claro, si el sindicato no existe, ¿no tenés acuerdo sindical? No. ¿Qué hijo de puta? La concha de la lora. Pero así todos preferimos que no entre el sindicato. Estamos tan mal con los sindicatos argentinos, que son una cagada. Porque están vendidos, claro. Burocracia. Preferimos estar así y cada vez que hay algún problema nos reunimos con nuestro jefe y la peleamos. Y sacamos... Me vas a hacer llorar, me voy a la mierda, boludo. Pero sacamos más crédito que con el sindicato.